Somos el Ministerio Musical. ¡Jesucristo cambia! Ministerio Musical. ¡Jesucristo cambia! ¡Jesucristo cambia! Loco, loco, me dicen así. Loco, loco, loco por Jesús. Loco, loco, me dicen así. Loco, loco, loco por Jesús. Loco, loco, me dicen así. Loco, loco, loco por Jesús. Loco, loco me dicen así, loco, loco, loco por Jesús Loco, loco me dicen así, loco, loco, loco por Jesús ¡Ay, otra vez! ¡Aguala! ¡Ay, ama! ¡Sabrosito! ¡Listo! ¡Calla! Me dicen que estoy loco porque alabo a Cristo Me dicen que estoy loco porque ganó a Cristo Me levanto la mañana y llego a curación Cuando llega el mediodía yo le doy una canción Por la tarde yo le doy adoración y salvación Cuando llega ya la noche yo le doy gracias a Dios Loco, loco me dicen así, loco, loco, loco por Jesús Loco, loco me dicen así, loco, loco, loco por Jesús Loco, loco me dicen así, loco, loco, loco por Jesús Loco, loco me dicen así, loco, loco, loco por Jesús ¡Ay, ay! Pero, ¿loco por quién? Por Cristo ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!